Música Vale, voy a jugar una tierra Quita, quita que eres mi tapete Voy a jugar Un trasgo, vale Juego un trasgo sobre mi gata Ataco Pego, tapete no te muevas Eh, tapete, eh, me has robado una carta Me has robado, esa ha ido al cementerio Esa no vale, ha muerto Música Sin lugar a dudas, uno de los juegos que más me ha fascinado En mi vida son las Magic A diferencia de otros juegos, tú eliges las cartas Con qué quieres jugar, cómo quieres ganar Y las posibilidades son Infinitas, criaturas, encantamientos Artefactos, tierras, decenas De subtipos, tribales El juego hace que sientas que eres libre Tienes la libertad de construir el mazo Como tú desees, te reta A que rompas las reglas Creo que esa experiencia ha marcado Algunas características de Big Box Así que Vamos a echarle un ojo Música La primera vez que pensé en Big Box La idea era que pudieras equipar Armas y armaduras a tu personaje Un poco como ocurre en World of Warcraft Que le ponías todo el equipamiento Las armas que quieres llevar Y luego construías un mazo con tus habilidades Y con eso entrabas al campo de batalla Con tu personaje, con lo que le habías equipado Y aparte tu mazo Pero ¿Por qué deseché esta idea? Tiene que ver con las Magic Me gusta que cada vez que empiezas partida Sea como un lienzo en blanco Y lo único que importa es Que lleváis tú y tu oponente en el mazo De esta forma Ahora esas armas y armaduras Que quería que tu personaje llevara Están dentro de tus cartas Cuando la partida empieza Solo estáis tú y tu oponente Desnudos Bueno, desnudos Sin armas Vais con las manos Solo podéis correr y miraros Es lo único que podéis hacer Digamos que estáis en paz Hasta que comenzáis a usar vuestras cartas Bueno, vale Vale Y cómo va eso de moverte Y usar las cartas Vamos a ver un poco, ¿no? En el vídeo anterior Os enseñé dos segundos de gameplay Voy a ser generoso Os voy a enseñar otros tres segundos de gameplay No me digáis, por favor No me digáis O sea, es que de verdad No lo hago a propósito Este es Aquiles Os lo presento Aquiles es un chico rubio de ojos azules Este es guapísimo Una belleza de persona Y ahora Le voy a poner un gorro de fuego El gorro de fuego le permitirá lanzar Bolas de fuego a su oponente Ya os estoy enseñando más de tres segundos Me estoy pasando No esperaba hacer esto Y como veis Ahora Al acercarme a mi oponente El gorro no se ve Está abujo Pero veis que ahora le puedo lanzar bolas de fuego a mi oponente ¿Cómo es eso de que le estoy lanzando bolas de fuego? Si no estoy indicando dirección ni nada ¿Cómo funciona? Es magia negra Las armas pueden escoger a su objetivo de varias formas Y una de ellas es escogiendo al oponente que tenga más cerca De esta forma tú solo te mueves Y ya Aquiles Ella se encarga de tirar su bolas de fuego Y viene a un oponente Venga ahí voy Eso no lo pondré en el vídeo ¿Y tú también, gata? Es más Un arma en sí misma no tiene ni por qué ser un arma Por ejemplo Le podríamos poner a nuestro personaje un pergamino Para que pudiera llamar a nuevos aliados al campo de batalla O un cubo de agua para que fuera curándolos O invoque unos tentáculos que salgan desde debajo de la tierra Para golpear a nuestros enemigos Y estos son solo las armas También tenemos pensado implementar en los futuros nuevos subtipos Dentro de este tipo Como podrían ser por ejemplo transformaciones Que tu personaje pueda transformarse en un hombre lobo Y corra más rápido O golpea más fuerte En fin Una de las cosas que más me gusta de Big Box Es que da lugar a la imaginación Es una mecánica fresca en muchos sentidos Y se van a ver muchas mecánicas que no se han visto antes Se puede innovar Da mucho margen No sé Me motiva mucho el asunto En serio Vale, vale Vamos al siguiente Aparte de armas Tenemos unidades Se trata de mercenarios Que puedes contratar Por así decir Voy a sacar por ejemplo a un rookie Vale Y vais a ver que va a aparecer Eh Uff Llevaré ya por lo menos 6 segundos eh Que os he enseñado Ya está Se acabó Ya No os enseño más del juego Me he pasado Me he pasado Ya está Ya está No, no No, no No, no Ya está Se acabó Depende de donde estés tú Y donde esté tu oponente Las unidades podrán salir en un lugar u otro A veces una unidad simplemente saldrá junto a ti Detrás tuya O saldrá cerca del oponente O vendrá desde fuera del mapa Como los niños salvajes O aparecerá en la espalda como la ninja Cada unidad tendrá sus peculiaridades De nuevo ¿Habrá subtipos? Sí Me gusta Y creo que es lo que quería dejar muy claro en este vídeo Que el juego sea un lienzo en blanco La clave obviamente es que siempre sean posibilidades divertidas y competitivas Y que aporten nuevos estilos únicos al juego Conseguirlo no es fácil, no os lo voy a negar Pero desde luego estamos a la vanguardia de ello Eso os lo aseguro Es con diferencia de uno de los puntos que más hemos trabajado y que más me preocupa Luego están las estructuras Las estructuras son todo tipo de construcciones con las que podrás desesperar un poco a tu oponente Por ponernos un ejemplo Tenemos una carta ya implementada Que es una trampa Que la pones en el suelo Y luego se hace invisible Es decir, tu oponente como Que tiene un par de segundos para decir Ostras, ¿ha dejado algo en el suelo? ¿O ha sido imaginación mía? Y si por algún casual se le olvida O pasa por encima de la trampa Es como una especie de mina, ¿no? Que la activa, explota y le hace daño Por último, el cuarto tipo de carta Que no os he contado son los hechizos Y de verdad que voy a pararme Voy a detenerme un poco a mí mismo Porque si no es que estamos aquí hasta mañana, ¿eh? Es que no paro de contarnos lo que tengo pensado para este juego, ¿eh? Mejor me voy, me voy, me voy Porque es que si no, no termino Distintos, no sé, tipos de magia Como por ejemplo una pompa que te cubre del daño Una botella de veneno llamado sustancia X Que cae al suelo Y bueno, ya os imagináis lo que pasará Si pasas por encima de una sustancia verde Y química y... Y radioactiva De nuevo, lo que quería transmitiros un poco con este vídeo Es esa esencia Que Big Box es un lienzo en blanco Y lo único que hay eres tú y tu oponente Con vuestros mazos y lo que hayáis predispuesto Esta es la forma en la que creo que el juego puede crecer a lo largo del tiempo De que podemos estar constantemente implementando nuevas mecánicas Que cambien completamente el juego Que lo que vais a ver vosotros en la primera versión Puede que el año que viene sea totalmente distinto Con lo que hayamos ido implementando Y espero, que es lo que creemos, que sea cada vez mejor El comienzo será duro, pero... Por eso nos está tomando también más tiempo En poder traeros la beta y enseñaros lo que estamos haciendo La base tiene que estar muy bien hecha para que esto funcione Muy, muy bien hecha Es un lienzo en blanco, vale Pero ese lienzo cuesta bastante hacerlo Así que, un día más chicos Os agradezco vuestra paciencia Y, sobre todo, vuestro apoyo y vuestro feedback Nada más chicos ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios También os animo a que me dejéis nuevas preguntas Para ese vídeo que haré con preguntas y cosas de Big Box y del desarrollo Os recuerdo que tenéis nuestra página de Discord en la descripción Que también tenéis nuestra página de Patreon si queréis apoyarnos Que también tenéis el enlace a Solidarity App Que es una web en la que podéis descargar aplicaciones gratis Y nos apoyáis económicamente Que está muy bien O sea, hacedlo si tenéis, no sé, un par de segundos No os cuesta más Y nada más Chicos, muchísimas gracias Nos vemos pronto Cuidaros ¡Chao!